¡Vale más un buen amor que mil costales de oro! ¡Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro! ¡Vale un conjunto junto a ti! ¡Soy muy feliz contigo, vales mucho para ti! Con el corazón que dijo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me ama para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me ama para siempre ¡Vale mucho un gran amor! Y me perdona crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el río Y olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me ama para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo Y te amo Para siempre ¡Corre!